Te explico, es tempranito, mira, apenas está saliendo el sol, pero ahorita la estuve dando en la boquita porque está muy desnutrida, nada más que para estos casos donde no sabes bien qué hacer, es más fácil llevar al veterinario y que venga a valorarla. Le va a dar muy buenos días, excelente mañana, son apenas las 7 de la mañana, estamos acarrando la pastura, pero había un problema aquí con los borreguitos y ahorita te explico qué es lo que está pasando. Te explico, es tempranito, mira, apenas está saliendo el sol, venimos temprano a 6 y media a cargar la pastura y una borreguita de las que nacieron apenas hace un mes, mes, mes o una semana, un mes, póngala así, está en un cuadro de desnutrición. ¿Por qué? No lo sabemos porque si he estado comiendo, le hemos visto que mamá de la madre, entonces ahorita vamos a ver bien qué pasó, a lo mejor ya no le quiere dar su mamá, es esta que está acá. A ver si la están viendo, su hermanita es esta porque son gemelitas, es un parto gemelar, como bien sabes la raza panzanegra o pelibuey, una de las facilidades que tiene es que pues tienen partos dobles o triples. Ahora sí que lo malo de eso es que nacen más chiquitas, pero bueno, es uno de menos porque pues es hembra y bueno, es esta de acá que está medio desnutrida, no podía parar, pero ahorita vamos a ver qué hace. Mira nada más, ya lo agarramos, es esta emberita como les decía, está comiendo muy poquito, al parecer no sabemos si la mamá sí le da de comer, entonces no sabemos si ya no tiene mucha leche. Este, lo que le dimos ahorita es el alimento del clip funding que les hemos dado, que eso ya lo apartamos para dárselos después el destete, pero ahorita la estuve dando en la boquita porque está muy desnutrida, nada más que no sé si aparenta tener un poquito de diarrea y si tiene un poco de diarrea no le podemos dar un multivitamínico porque podemos provocarle que le siga la diarrea más fuerte. Y pues sale peor, se desvive más rápido, entonces para estos casos donde no sabes bien qué hacer, es más fácil llamar al veterinario y que venga a valorarla y es lo que tienes que hacer siempre. Y ya estamos viendo que no tiene diarrea, entonces probablemente un multivitamínico sí, sí sea eficiente, aunque pues igual de igual manera siempre es recomendable mejor que un veterinario la valore o valore al animalito para que pues sea con mayor eficacia y no corramos el riesgo de perderlo, ¿no? Mientras acá vamos a estar un ratito con el animalito. Bandita, ya han pasado algunos días desde que pues les mostré la borreguita, ¿no? Quiero que vean. En la parte de acá pues están todas las hembras. Al fondo, ahí es su hermanita. Hasta que tiene está media llena, ya comió. Este, ya se llenó creo. Y pues aquí están los otros borreguitos. Está este, este que es machito y el otro que es machito. Y lastimosamente la hembrita se desvivió plebada. No aguantó el cuadro de desnutrición que tenía. Lastimosamente no nos dimos cuenta a tiempo. Este, pero pues bueno, ya ni modo. Esta sí creció más. Está más grande, más maciza. Y pues bueno, nos quedamos con esta. Nos quedamos con esta. Vamos a conseguir otra borrellita más este miércoles que se aproxima. Ya que es el mercado de animales sobaratillo aquí en cerca al pueblo. Entonces, vamos a ir a conseguir otra para pues igual ir creciendo nuestra cantidad de hembritas, ¿no? Creemos nosotros que es por el cambio de comida que les empezamos a hacer. Que achicadaron un poco más la alfalfa. Y pues igual no comió tanto. Aparte de que como estos ya están grandes. Que ya toca separarlos de acá de su mamá. Están tomando mucha leche de todas las hembras. Entonces, pues se acabaron la leche prácticamente de la mamá. Entonces, no tiene mucho cuando ella quería mamar. Entonces, pues por eso también le afectó. Y pues bueno, pues ahí quedó. Ya la enterramos. No pasó nada. Pues ya, ya ni modo. Se le aplicó hierro para ver si aguantaba. Y no aguantó. No se le puede desparasitar ni vitaminar. Porque aceleramos el proceso. Y pues bueno. De igual forma, pues tristemente fue lo que pasó. Igual hizo mucho frío. Bueno, ahorita nuevamente va a llover. Y pues va a ser más frío una noche. Y ocupan mucha energía. Para pues calentarse ellos. Entonces, por eso mismo también. Bueno, aguantó la borrilla. Ni modo. Así es esto. Y pues bueno. Así lastimosamente es. Aquí en el ranchito. Pues a veces se viven los animales. A veces se desviven. Y pues bueno. Ya te lo sabes. Soy El Rulo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.